Noche no pude llegar a ti, quise dar un grito pa' desahogar Entonces me puse fue a meditar, que uno viene al mundo es pa' sufrir Y me aguantó la tormenta, el mar estaba picado Y me aguantó la tormenta, el mar estaba picado Peligraba mi barqueta, y yo estaba al otro lado Peligraba mi barqueta, y yo estaba al otro lado A balaya, a balaya, a balaya, pero está firme en la playa A balaya, a balaya, a balaya, pero está firme en la playa Es calor del mar, es calor del mar, es calor del mar Y me mataba el deseo, de estar contigo en el rancho Y me mataba el deseo, de estar contigo en el rancho Porque sabes que te quiero, y no puedo sufrir tanto Porque sabes que te quiero, y no puedo sufrir tanto El pescador de Barú, se refugia en Cartagena El pescador de Barú, se refugia en Cartagena Y siempre llora su pena, por causa de la marea Y siempre llora su pena, por causa de la marea A balaya, a balaya, a balaya Pero está firme en la playa Pero está firme en la playa Es calor del mar, es calor del mar Es calor del mar, es calor del mar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!